Soledad Es el camino oscuro hacia mi corazón Es el abrigo que mantiene en la ilusión Que va muriendo día a día porque no estás tú Soledad se ha convertido ya en mi corazón De vivir un sentimiento que aún me hace sentir Que voy perdiendo mis sentidos porque solo pienso en ti Si no estás el alma se me va Si no estás ya no podré llegar A ese rincón de los recuerdos Que me mantiene aún creyendo Que algún día volverás Si no estás ya no podré llamar Si no estás ya nada será igual Todo se vuelve soledad Que no puedo estar con nadie más que tú Soledad Un mundo que hice solo para mí Al ver que no podría ya encontrar Otra persona quien amara Como a ti Si no estás el alma se me va Si no estás ya no podré llegar A ese rincón de los recuerdos Que me mantiene aún creyendo Que algún día volverás Si no estás ya no podré llamar Si no estás ya nada será igual Todo se vuelve soledad Porque no puedo estar con nadie más que tú Si no estás el alma se me va Si no estás ya no podré llamar Todo se vuelve soledad Porque no puedo estar con nadie más que tú Si no estás el alma se me va Si no estás el alma se me va Si no estás ya no podré llamar Si no estás ya no podré llamar Todo se vuelve soledad Porque no puedo estar con nadie más que tú No puedo estar con nadie más que tú Acaba de levantar al público Acaba de levantar al público De este escenario, de este foro, de este lugar maravilloso Y en este momento se dispone a escuchar el comentario y la opinión de nuestros críticos Comenzamos con Carlos Lara Bueno he tenido la oportunidad desde Los Ángeles de seguir este extraordinario programa a través de estos meses Y Miguel Ángel no me queda más que felicitarte hoy porque la única duda que tenía acerca de ti hoy la despejaste Yo pensé que eras un gran intérprete pero hoy he encontrado en ti un gran artista Naciste para ser grande Gracias Amparo Rubín Hola Miguel Ángel Yo creo que me da una gran alegría Desde José José y Luis Miguel no había aparecido un timbre de voz, una calidez Una exactitud en el equilibrio de cantar y sentir como lo siento contigo Pero aún hoy desde lo que hablaste hasta lo que cantaste Compruebo que este cantautor que nace hoy Tiene la inquietud de comunicar sus propios conceptos No estoy equivocada y creo que vas fuerte a la final Muchas gracias Oscar Oscar López Primero, bienvenido al mundo de los compositores Has hecho una gran canción En su lugar Todo está bien hecho, todo armónicamente perfecto Creo que estamos descubriendo algo que no conocíamos Te felicito, te felicito por la interpretación Te felicito por la guitarra Aunque te haya traicionado un poco el sonido Pero felicidades Qué bueno que empieces a hacer tus canciones Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias a todos, buenas noches Miguel Ángel Rodríguez Chapital De Puebla, Puebla con su terminación en 22 Esta noche necesita de su voto Recuerde señor, señora Que la final cada día se acerca más Y que su alumno favorito puede ser un gran finalista Si usted vota por él, por supuesto Hágalo en este momento Hágalo el día de hoy Nos vamos a ir a un corte comercial Con esta gran confianza De que cuento con su voto Regresamos en este concierto ya El número 18 De la academia Por cierto, un momento Antes de ir a comerciales Antes de ir a comerciales Miguel Ángel Ven un momento por favor Miguelito Mira Mira, no se nos ir a un corte comercial Pero mejor antes de irnos a estos comerciales Estamos reflexionando un poco Estamos pensando en cómo era tu vida Antes de ingresar a la academia Cuando tenías ese grupo Cuando cantabas en aquellos bares de Puebla anónimos Pero que tanto te enseñaron Que tanto te aportaron Para este momento Para el momento que estás aquí en la academia Tú te acuerdas Cuando cantabas con tu amigo llamado Rubén Y Cristian El día de hoy Te acompañan aquí en la academia Ha venido a acompañarnos